David, gracias por estar con nosotros y charlar un poco acerca de este gran informe que estuvieron organizando con un relevamiento impresionante a nivel país y con este Top 5 de las exportaciones argentinas. Contanos un poquito más, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto estar conversando con vos. Bueno, desde FADA presentamos el Monitor de Exportaciones Agroindustriales que del primer semestre del 2020 es un nuevo informe que vamos a hacer, que vamos a publicar cada seis meses, reportando lo que pasó en el semestre anterior. Y el principal dato que nos dice es que las exportaciones agroindustriales representaron el 74% de las exportaciones del país en el primer semestre del 2020, con unos 20.000 millones de dólares. Bien, es un trabajo realmente muy importante que además presentaron a principios de este mes con un montón de personalidades de las cadenas agroindustriales argentinas, que en este momento, ¿cómo estamos a nivel exportaciones? Y sobre todo quería preguntarte puntualmente por este derribar mitos, que es la conclusión un poco del trabajo. Contanos de qué se trata. Bueno, en primer lugar, Argentina es un gran exportador de productos alimenticios y agroindustriales. Somos el primer exportador mundial de aceite de soja, harina de soja, yerba mate, porotos, el segundo de maní, el tercero de maíz, poroto de soja, girasol, peras frescas, el cuarto de cebada cervecera, el quinto de tamme vacuna, de camarones, de langostinos, de té negro, de leche en polvo, como verás. Varias producciones en las cuales somos los primeros exportadores mundiales. Y estas producciones, muy representativas de distintas zonas del país, entre las que te nombré, podemos ver claramente la región pampeana, el litoral, el Alto Valle... Sí, una fuerte presencia de economías regionales, digamos. Exactamente, las economías regionales con fuerte presencia en las exportaciones, y en general te diría que es una de las características del sector agropecuario en general, que uno de sus principales aportes al país es justamente la generación de actividad económica y de empleo de manera federal, ya que está presente en buena parte de las distintas regiones del país. Y en cuanto a lo que vos me preguntabas respecto a los impactos, o qué significan las exportaciones para el país, significan varias cosas. En lo cotidiano, en la diaria de vos, de yo, mía, digamos, y de cualquier otra persona, en primer lugar necesitamos dólares para usar muchas de las cosas que usamos a diario. Por ejemplo, la computadora con la que yo estoy hablando en este momento con vos, seguramente que la tuya también, son importadas. Entonces se necesitan dólares para pagar eso. Estamos usando un sistema de conexión que también tiene un fin mensual, que también es en dólares. Entonces necesitamos las exportaciones para generar los dólares genuinos que le permitan al país poder pagar esas cosas. De hecho, en este contexto de CEPO y del 35% sobre las conexiones de Netflix y otro tipo de gastos, justamente muestran esto de que se necesitan dólares para la vida diaria de todos nosotros. Los autos, la tecnología, parte de la cuestión textil. Después también, en el interior, muchos empleos dependen directa o indirectamente de las exportaciones, porque si hablamos de la producción vacuna, de la producción de soja, de maíz, de la producción vitivinícola, de la producción de peras, de la producción de arroz, todas estas producciones, entre el 20% y el 80% de lo que se produce va a la exportación. O sea que muchos de los puestos de trabajo que se generan son puestos de trabajo que están ligados a la exportación. Y después también el disponer de dólares, y es algo que hemos visto de primera mano en los últimos tres años, desde 2018 en adelante, y a lo largo de toda la historia argentina, también ayuda a evitar crisis, porque parte de las crisis argentinas suceden porque el país se queda sin dólares. Muchas veces porque imprime demasiados pesos, en realidad. Pero el hecho de disponer dólares ayuda a evitar devaluaciones, ayuda a evitar endeudamiento que después genere algunos problemas. Así que en esos sentidos es también como las exportaciones nos ayudan en el día a día de todos nosotros. Totalmente. ¿Y por qué decís que es derribar mitos? Esto es lo que dicen en el informe. Es derribar mitos por varias razones. Por un lado, porque por ejemplo, en dos productos característicos como el pan y la carne, vacuna, somos de los principales consumidores mundiales, y al mismo tiempo somos un fuerte jugador en las exportaciones. Entonces el principal mito es que no es la mesa de los argentinos versus la exportación. Claro, claro. Es la mesa de los argentinos y la exportación. De hecho, yo lo que te comentaba recién, se ve también claramente. Por poder exportar, en el país evitamos o ayudamos a que se generen menos devaluaciones y menos crisis bruscas que terminan yendo en contra del poder adquisitivo de la gente, que va en contra de las mesas de los argentinos. Entonces, uno de los primeros mitos es ese. No es versus, sino es y. Es el consumo interno y la exportación. Ahora, David, realmente, bueno, este es uno de los motores, digamos, realmente, literalmente, de la Argentina, porque es lo que está permitiendo el ingreso de dólares genuino, ¿no? Prácticamente el único complejo agroindustrial del campo. Ahora, ¿qué está pasando con la percepción de los productores? Porque evidentemente, de los 140 pesos que vale un dólar, está recibiendo 52. ¿Cómo estamos con ese tema? Bueno, claramente, al igual te diré que cualquier productor o empresario de cualquier sector de la economía, todo el ruido macroeconómico claramente genera algún ruido en el propio proceso de producción, obviamente. Y en ese sentido, una de las cosas que vos nombrás es una de las cosas centrales. El hecho de que el dólar de verdad esté a 140 y el dólar soja, que percibe un productor de soja, que es el oficial menos el 33%, esté en 50, le genera mucho ruido. Obviamente, como a cualquiera de nosotros, cierto sentido de injusticia, en el sentido de, bueno, yo produzco un bien que se exporta y que genera dólares al país, pero recibo mucho menos, y sobre todo empieza, en algunas regiones del país, a generar algunos problemas de rentabilidad, que ese es el fondo de la cuestión, en el sentido de que todo esto no termine generando, en realidad, una baja de la producción, que se convierta en menor actividad económica, menor empleo y menores dólares, que son justamente las tres cosas que más necesita el país. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es posible que suceda una cosa similar? Veníamos, te diría, hasta hace un mes, con números bastante complejos en varias regiones, para maíz, para trigo, cuando hablamos de varias regiones, nos referimos principalmente hacia el norte del país, donde empiezan a impactar los mayores fletes, los menores rindes, hacia el oeste del país. Veníamos con algunos números complicados. Por suerte, en el último mes, hemos tenido muy buenas noticias de precios, en especial soja, que hicieron que muchos de esos temores se reduzcan un poco. Ahora lo que vamos a tener que ver es si este nivel de precios es un piso, y de acá vamos a ver este nivel de precios, o para arriba, o es una situación momentánea. Ahí todavía está la duda, los mercados vienen alcistas, pero la situación de crisis internacional por la pandemia persiste. Y después, la otra gran alarma que está ahí pendiente, obviamente, es la sequía, porque claramente, o sea, el ingreso de un productor, y por lo tanto eventualmente la ganancia, es P por Q, precio por cantidad. Si el precio está complicado, o la cantidad está complicada, está el problema. Si tenés una buena cosecha, o tenés relativamente buenos precios, la situación es distinta. Justamente, en estos días tuvimos la presentación de la campaña gruesa de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que habló de una caída de la producción de la 2021 del 6% respecto a la del año pasado. O sea, que en cantidades tendríamos un 6% menos de producción. Hay que ver todavía cómo se van a comportar los precios. Si seguimos en esta situación, vamos a poder hablar de una buena situación. Bien, David, te pregunto finalmente por este trabajo que están realizando de cara a la semana que viene. ¿Algún adelanto que se pueda establecer en este aporte tan importante mensual que hacen ustedes? Bueno, lo que nosotros publicamos es el informe de la participación del Estado en la renta agrícola, que básicamente vemos cuánto significan de la renta los impuestos. Y los primeros datos que nos están dando, que los vamos a publicar la semana que viene, es que bajaría la participación del Estado en la renta agrícola, no por baja de los impuestos, pero por esta mejora que estábamos justamente conversando en los precios. Haría bajar esa presión, principalmente porque cuando se incrementan los precios, se agranda la torta. Entonces la porción relativa que se lleva el Estado cae un poco. Así que es una excelente noticia por ese lado. Bien, bueno, ya lo estamos adelantando entonces a través de nuestro noticiero y las redes sociales. De lo que va a suceder el índice FADA a partir de la semana que viene. David, muchísimas gracias. Muy amable. Un gusto conversar con vos, como siempre. Hasta luego.